Hola amigos del canal de Almer Repisters, otro vídeo de la serie de setas, ya terminando la temporada, voy a explicar la diferencia entre hongo y seta de una manera muy sencilla para que todos lo podamos entender, sin extenderme mucho, de una manera sencilla, como ya expliqué la función de las setas en el entorno natural en el vídeo anterior, que si no lo has visto pues lo dejaré por aquí o en la descripción de este vídeo, y quería explicaros la diferencia como digo entre hongo y seta, terminando ya la temporada porque ya prácticamente no se recoge nada, está muy nevado todo y ya es muy complicado encontrar nada, he encontrado esta rúsula con la que voy a intentar explicaros diferencia entre hongo y seta, como digo. Vamos a hacer una comparación con un frutal, con un manzano, por ejemplo, entonces el micelio hongo sería las raíces y el tronco del árbol, del manzano, la seta sería el fruto de ese hongo o micelio, como la manzana es el fruto del manzano, y al hongo también le va a servir la seta como órgano reproductor, ya que por esta parte de aquí, que espero que se vea bien, emanan unas esporas, va soltando esporas, que es como serían las semillas que todos vemos al cortar una manzana, al final la manzana también es el órgano reproductor del manzano, puesto que esas semillas llegan al suelo, empezaría a germinar un nuevo árbol, un nuevo manzano, y con el tiempo saldrían nuevas manzanas, igual pasa con las setas, así que esa sería la diferencia, la seta es la fruta, digamos, del hongo, al igual que la manzana, es la fruta del manzano, y las esporas son las semillas de esa manzana. Así que nada, muy cortito, espero que os haya servido, hay mucha información sobre esto, solo quería explicároslo a mi manera, y nada, que espero que os siga viendo por aquí, por el canal, darle me gusta, suscribiros, y ya sabéis que tendréis mucho más contenido sobre naturaleza, fotografía, y poco a poco vamos a ir subiendo nuevos vídeos. Venga, muchas gracias a todos. Ahí se me ve, ¿no? Otro vídeo dio... De esto ya hay mucha información. El gorro no va. El esquilismo, por Dios, de nuevo. El esquilismo, por Dios, de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!